Se han estado manifestando, ¿por qué razón aún? Buenos días. En efecto, gracias compañeros en Estudio Principal. Muy buen día, televidentes de HCH, Televisión Digital. Estoy ubicado en la entrada de Cofradía, donde pobladores están realizando un plantón exigiendo que Cofradía pase a ser municipio. Vean ustedes la cantidad de personas que están exigiendo eso y vamos a preguntarle, ¿realmente Cofradía está listo para ser municipio? Así es. Según la ley de municipalidades, en su artículo número 15, establece población, territorio, ingresos económicos y un plebiscito. Y todo eso nosotros lo cumplimos. Hemos llevado a cabo la presentación de moción en el Congreso Nacional desde marzo del año pasado. Y hasta el día de hoy no hemos obtenido una respuesta positiva en cuanto a que sea Cofradía el municipio. De no llevarse a cabo estas peticiones que ustedes están realizando, porque dice que son más de 250 mil habitantes. ¿Qué van a realizar ustedes como habitantes de aquí de Cofradía? Bien, esta es la primera muestra ahorita. Lo que tenemos aquí son presidentes de patronatos y líderes sociales. Entonces, a partir del próximo lunes, si no obtenemos respuesta hoy, va una toma general de la carretera, sea cuatro en un punto o varios puntos de aquí entre La Lempira y Naco. Bien, muchas gracias a uno de los representantes del plantón que se está realizando en la entrada de Cofradía. Esto por parte de los pobladores y representantes de los diferentes patronatos exigiendo Cofradía como municipio. Y han amenazado. Si esto no se lleva a cabo esta petición o no es del interés por parte de las autoridades del gobierno, amenazan con fuertes protestas en los ejes carreteros. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía. Retornamos a Estudios Principales. Muchas gracias, Nahum Marín. Vamos ahora hasta el sector insular del territorio.